Yo creo que era muy difícil que siguiera bajando, siempre hay un voto muy muy duro, un 20%, yo creo que ella se va a mantener entre el 20 y el 25 de aquí hasta el final del mandato. Ahora, obviamente este fue el mes de septiembre, un mes en que la gente también tiene una actitud distinta, en que hay muchas celebraciones, y esperemos que la Presidenta se mantenga aquí, la verdad que yo creo que es muy malo para el país que le siga bajando, yo creo que por lo menos tener una aprobación de un 20, un 25, quiere decir que hay un cuarto de las personas que aprueba su gestión, y bueno, yo creo que es lo mínimo que podemos pedirle a un Presidente de la República.